Despacito, mami, yo sé que te va a gustar, despacito, mami, yo sé que te va a gustar, nueve dólares más sabrosito, vamos a bailar. ¡Es la cosa! ¡Llevámonos! ¡Aprieta! ¡Vamos! Una mexicana se puso a bailar, sudaba tequila, lo quiero probar. Díos de vida, no me alaban de pelear, baila como diosa, si no voy a dar. ¡Súbalo, súbalo, 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 súbalo! ¡Súbalo! ¡Vamos a bailar! M Game On Bueno cariño, Me puse a escribirte unas palabras y no sabía qué decirte Han pasado solo dos años desde que esta aventura empezó Como recuerdo la primera vez que te vi en la clase de salsa Desde ese mismo momento supe que eras la persona muy especial y maravillosa Con esa energía y vida que desprendes mientras bailas Es contagioso Y es verdad, la felicidad que transmites ayuda a todo el mundo A todas las personas que te rodean En todas las clases te sonreía y aunque no nos tocara bailar Nuestras miradas se encontraban Pero poco a poco fuimos creando una relación muy bonita Una relación muy especial Donde ninguno dejamos de ser nosotros mismos Y lo que hacemos es sumar al otro Porque como me dice una sabia persona Si nos sumas, apartas Te fui conociendo poco a poco más Me fui enamorando que hacía un poquito más de ti Por cómo me hace sentir cada día Por cómo me recibes en casa Por cómo eres como persona Por tu vitalidad y tu sensibilidad Vamos, por ser como eres Gracias por dejarme compartir contigo En todos estos momentos de nuestra vida Te quiero Encontrarte fue una sorpresa Algo que no estaba en mis planes Pero aún así Desde el principio lo tuve claro Tuve una sensación especial De seguridad Fue tan fácil Tan rápido Como si nos perdésemos de toda la vida Como estar en casa Tú me das paz Me calmas Me escuchas Y me acompañas Siempre estás ahí Tu sonrisa es mi debilidad Y lo sabes Haría cualquier cosa Por ver esa sonrisa Cada día de nuestra vida juntos Nunca sabes qué va a pasar Pero que pase lo que pase Ya ha merecido la pena Por eso yo hoy Me comprometo A caminar contigo Y a compartir la vida A apoyarte en tus decisiones Celebrar tus logros O levantarnos las veces que nos faltan Y reiniciar de nuevo Porque como te digo mil veces al día Y nunca me cansaré de decirte Te quiero ¡Ole! Bueno, bueno, un momento vamos Bueno, bueno, bueno Vale, vale Vale Bueno, pues Pero que inevitablemente me oigas tú Y sepas que soy yo El mismo que perdiste entre la gente El que te quiere para siempre Y va a volver Contigo, y siempre va a soñar Contigo, y cada amanecer Y contigo, daría todo por volver Contigo Contigo Contigo